Son momentos de mucha tensión Tanto Leo Messi como Neymar y también Sergio Ramos vuelven a ser blanco de las críticas de los medios en Francia Y uno reacciona como reacciona pero en realidad no estaba nada pensado Pero ¿qué es lo que se ha dicho concretamente? ¿Qué excusa tienen ahora para remeter contra la pulga? Como digo no me gusta dejar esa imagen pero... Bueno chicos se veía venir después de la derrota del Paris Saint Germain ante el Olympique de Marsella Que significó la eliminación del equipo de la Copa de Francia Desde los medios no han tardado en sacar el hacha y atizar a varios de los cracks del Paris Saint Germain Recordemos que en ese partido no estuvo Kylian Mbappé por lesión Pero sí que estuvieron Messi, Neymar y Ramos entre otros Y son los tres los principales señalados por la prensa Y ojo los motivos que esgrimen que te van a sorprender El primer responsable según la prensa es el central español Sergio Ramos Un Ramos que cometió el penalti en el minuto 31 que puso por delante al Olympique de Marsella Con gol del chileno Alexis Sánchez Y es que a pesar de que después Ramos de cabeza empató el partido No ayudó al central a quedar fuera de las críticas Ya que ganó según los medios solo dos de ocho duelos que le propusieron durante el partido No está teniendo desde luego tampoco su mejor momento en el Paris Saint Germain Pero ojo a lo que se dijo de Neymar y también de Leo Messi Porque se llevaron varios palos cada uno De hecho siempre son señalados cuando el equipo pierde Y más cuando no está Kylian Mbappé A pesar de que Neymar asistió el único gol El de Sergio Ramos del Paris Saint Germain Y que también lanzó un tiro al travesaño Antes del gol de Ramos Desde la prensa se le acusa de haber perdido cuatro balones Y apenas ganar seis de los dieciséis duelos que tuvo durante el partido Un treinta y ocho por ciento En esta misma línea Hablan de Leo Messi Y es que el argentino perdió seis balones Ganó cuatro de trece duelos Y creó dos oportunidades Le acusan además de haber estado perdido durante varios pasajes del partido Y esto fue muy criticado desde la prensa francesa Y ya para acabar y muy rápidamente Vamos a hablar de una noticia relacionada con aquel famoso Que miras bobo de Leo Messi en el Mundial de Qatar Y es que uno de los compañeros de Messi en la selección Lisandro Martínez Jugador del United Y por tanto compañero de Bechor en los Red Devils Le dio la bienvenida a este último De manera bastante peculiar Recordemos que el delantero holandés Llegó este pasado mercado de invierno Al Manchester United Y es que según lo que dice el diario Sport Lisandro llama de forma habitual bobo En tono de broma Y por lo visto El delantero holandés Lo acepta sin ningún tipo de problemas ¡Gracias!